tener un número uno es tan f***ing irrelevante para mí yo solo me gusta hacer música eso es por eso que estoy aquí y eso es por eso que sabes quién soy después de que Doja Cat se posicionara en el lugar número uno de Billboard con un remix de Seizó en colaboración con Nicki Minaj antes de echarse para atrás en una promesa que les hizo a sus fanáticos yo solo pensé que tengo que mostrar mis cuchas reales uh, yo solo voy a ser honesta con ustedes yo jugué a ti no estoy mostrando mis cuchas reales después de que Doja Cat respondiera de una manera extraña a una de las publicaciones de Instagram de Lana del Rey ese tuit sería borrado después pero básicamente era una manera de incitar a sus fanáticos a atacar a Lana ¿Has aprendido algo nuevo hoy? y dije, sí, aprendí que si has deslado un dunker puedes ser cualquier persona después de que Doja Cat emitiera una declaración negando las acusaciones de ser racista después de que salieron a la luz imágenes de su participación en una sala de videollamada de Incel que es una abreviatura de la expresión involuntary celibate o celibate involuntario la cual es una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de personas que se dicen ser incapaces de tener relaciones sexuales y está conformada en su mayoría por hombres misóginos y supremacistas blancos resulta que solo unas semanas después de reclamar su primer éxito número uno en la lista de Billboard Doja Cat, bueno, aparentemente ha sido cancelada Internet explotó luego de que se filtraran imágenes de la estrella pop que la mostraban haciendo un montón de actividades diferentes con un grupo de hombres supremacistas blancos en una sala de videollamadas la polémica se prendió más después del tuit de Lana del Rey la polémica se prendió más después del tuit a Lana del Rey así es que el equipo de relaciones públicas estuvo trabajando horas extras para rectificar la situación y hasta se publicó una nueva pista en un intento de cambiar la conversación y parece que está funcionando y que las cosas se están calmando y ahora en Twitter encontramos hashtags como WeAreSorryDoja o Doja Cat Is Not Over Party en donde varios están criticando a la cultura de cancelación ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de ¿Qué hacen ahora? como saben en este tipo de videos hablamos de las celebridades que ya alcanzaron fama mundial y que o no se sabe lo que hacen ahora o de pronto algo sucede y hace que se vuelvan tendencia por cosas tal vez un poco negativas y esta vez le tocó el turno a Doja Cat y miren me estaba esperando a ver cómo seguía desarrollándose esta historia para hacer el video pero creo que las cosas ya se están calmando y les puedo contar todo lo que pasó y hablar un poco más de la intensa que es esta cultura de cancelación espero que el video les guste y les dé la información que están buscando si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos bueno ahora sí empecemos después del éxito de Seizo la vida de Doja ha sido una montaña rusa primero la canción se volvió viral en TikTok después de que los usuarios de la plataforma coreografiaran una simple rutina de baile y subieran tantos videos que Doja y su sello discográfico descubrieron una oportunidad hicieron de la canción un sencillo oficial filmando un video musical con Doja y sus bailarines de respaldo realizando los movimientos creados por los fanáticos la canción ya estaba funcionando bien en las listas pero fue llevada a la cima después de que Nicki Minaj se unió a un remix al hacerlo esta canción se convirtió en la primera canción número uno para ambas mujeres en los Billboard Charts es difícil creer que esta fue la primera canción de Nicki Minaj en llegar al lugar número uno de los Billboard Charts lo sé pero así fue también se convirtió en la primera canción acreditada a dos mujeres en alcanzar el lugar número uno desde Fancy de Iggy Azalea y Charli XCX y esto fue en 2014 el remix de Seiso se enfrentó cara a cara con el remix Savage de Megan Thee Stallion el cual contaba con la participación de Beyoncé pero finalmente Seiso llegaría a la cima el primer indicio de que podría haber un problema aquí proviene de una promesa que Doja Cat hizo antes de que la canción llegara a la parte superior de las listas en ese tweet dice que mostrará sus senos si la canción llega al lugar número uno cuando la pista se disparó Doja respondió con y miren no es como que tenía que cumplir con esta promesa pero para alguien cuya fama se hizo en las redes sociales pensarías que Doja Cat sabría que hay un montón de gente por ahí que se enojaría por esta situación y ya sean sims o fans o no pues no les gusta que les mientan y miren que hubo varios que trabajaban arduamente como se ve en este video para que esto sucediera y sí, está mal que la gente se enoje por esto porque al final ella es libre de cambiar de opinión además es su cuerpo y si lo quiere mostrar lo mostrará y si no pues no y ya la vida siguió adelante y Doja probablemente pensó que lo peor estaba detrás de ella poco después se vio envuelta en un drama medio confuso cuando Lana del Rey la nombró junto con Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kelani, Nicki Minaj y Beyoncé como mujeres que tienen hits número uno con canciones que hablan acerca de ser sexy de no usar ropa, de tener relaciones, de engañar a sus parejas, etc. y lo cierto es que Lana estaba respondiendo a las críticas que previamente le habían hecho a ella porque según sus haters algunas de sus letras retrasaban el empoderamiento femenino cuando ella cantaba acerca de ser dócil con los hombres con los que ha estado en una relación en este post Lana intentaba señalar la naturaleza hipócrita de una sociedad que puede aplaudir a las mujeres por hacer alarde de sus cuerpos pero no por expresar la profundidad de sus emociones pero la gente entiende lo que quiere entender y después de ser mencionada en este post Doja tendría una respuesta para Lana creo que solo Doja sabe realmente lo que eso significa pero muchas personas creen que estaba incitando a sus fanáticos a criticar a Lana del Rey independientemente de lo que haya querido decir con esto borró el tuit al poco tiempo pero esta situación serviría como lo que muchas personas en línea denominaron en broma como el catalizador a todo lo que le ha pasado a Doja desde entonces después de esto se crearía el hashtag DojaCatsOverParty y este comenzó a hacer tendencia luego de que aparecieran en línea imágenes de Doja participando en estas salas de chat de un grupo de hombres supremacistas blancos como si eso no fuera lo suficientemente malo una canción que escribió en 2015 llamada Dindu Nuffin también se filtró para aquellos de ustedes que no saben Dindu Nuffin es un insulto racista que se burla de las víctimas de la brutalidad policial Doja subió un video a Instagram disculpándose en donde dijo Ese fue un gran golpe a su reputación y más con todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo además por unos días la respuesta de Doja a todas estas acusaciones fue la de cambiar el chip su agencia y manager trabajaron horas extras para cambiar la conversación con una canción recientemente lanzada con Gucci Mane llamada Like That y trataron de volver el hashtag we are sorry Doja tendencia pero tampoco funcionó mucho que digamos creo que a algunos solo nos confundió más porque un día era cancelada y al día siguiente ya no entonces todos estábamos sin saber qué estaba pasando realmente finalmente el domingo por la noche Doja emitió un comunicado sobre la controversia se disculpó por la canción y lo explicó como un intento equivocado de reclamar el término como persona de color en cuanto a sus apariciones en salas de chat con hombres misóginos y racistas dijo que desde que era niña entraba a salas de chat a socializar y sabe que no debía estar en algunas de estas salas pero ella personalmente nunca se vio involucrada en ninguna conversación racista y amigos en todas las historias hay que escuchar la otra parte yo creo que Doja necesitaba expresar su lado de la historia y aunque muchos dicen que esta fue solo una de las maneras en las que su equipo decidió controlar el daño que había sido causado con todas estas acusaciones yo creo que esto era algo que claramente se tenía que hacer especialmente porque Doja tiene pactadas varias colaboraciones con diferentes artistas no solo está la canción de Gucci Mane sino que hace unos días The Weeknd también lanzó un remix de In Your Eyes con Doja también hay rumores de que Ariana Grande y Doja ya grabaron la canción del verano una de las que Ariana habló en una entrevista en Apple Music y refiriéndose a Doja ella dijo Estoy obsesionada con ella, la amo, hicimos esta canción juntas hacia finales del año pasado y la amo tanto ella se movió tanto que su peluca se voló por completo entonces simplemente se pone en marcha y es muy divertido y me encanta, es mi favorita hasta ahora muchos se preguntan si Ariana todavía ama Doja incluso después de todo esto y bueno el hecho de que la canción aún no ha sido lanzada hace pensar que los representantes de Ariana pueden estar esperando a ver cómo van las cosas con Doja en las próximas semanas y algunos hasta creen que es posible que nunca se lance Doja también hizo un en vivo en Instagram en donde se disculpó con sus fanáticos ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que las disculpas de Doja fueron sinceras? ¿Creen que la gente canceló a alguien sin las pruebas suficientes? Yo tengo una opinión muy personal acerca de la cultura de cancelación creo que es una cultura que nunca toma en cuenta los estados psicológicos y emocionales por los que puede estar pasando alguien para tomar algunas acciones es una cultura de manipulación de gente que creo que limita las opiniones personales de otros y muy de borregos porque sin investigar o crear sus propias opiniones al respecto se hace lo que los demás dicen que debe de hacerse y creo que parte de lo que se trata de hacer con estos videos es darles la información para que ustedes se creen sus propias opiniones y decidan si alguien debe ser cancelado o no y bueno con eso me voy espero que el video les haya gustado si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye